Bélgica, cientos de refugiados afganos pasan la Navidad en la calle exigiendo la residencia. Los solicitantes de asilo se han concentrado como protesta en un campamento en la ciudad belga de Bergen. Fueron recibidos por el primer ministro Helio Di Rupo, también alcalde de la ciudad. El primer ministro les pidió que presentaran de nuevo la solicitud porque sería estudiada caso por caso.